La Juventud Sandinista, 19 de julio, presentó el Plan de Trabajo 2020 en Nicaragua en Paz, Amor y Porvenir, que se estará desarrollando desde los diferentes movimientos juveniles. El plan cuenta con siete ejes fundamentales para el entretenimiento sano de los jóvenes, educación, promoción de nuestra cultura y preservación de nuestra madre tierra. Muy orgulloso y contento porque hemos logrado presentar nuestro Plan de Trabajo del año 2020, lo que es el trabajo que reafirma la paz, el conocimiento, el emprendimiento, el espíritu de ir hacia adelante en nuestra juventud nicaragüense. Nuestro plan lleno de amor, de alegría, de entusiasmo, de un cronograma de actividades que inicia, por supuesto, este 10 de enero con el homenaje a nuestro cantautor nicaragüense de la Costa Caribe, Anthony Mation, entre ellos el homenaje al 50 aniversario del tránsito a la inmortalidad de nuestro poeta guerrillero, Lionel Rugama, el acompañamiento de nuestros adultos mayores, el fortalecimiento de la conciencia ambiental para cuido y protección a la madre tierra, la educación que forma parte de uno de los ejes principales del trabajo de la juventud para promover excelencia académica, para promover conocimiento, para promover apadrenamiento a todos esos recursos que hoy el Estado de Nicaragua, el Estado sandinista nicaragüense nos da la oportunidad a los jóvenes para estudiar, para emprender. Diferentes actividades se desarrollarán a nivel nacional durante este año 2020, donde la juventud sandinista promoverá la vocación de servicio, los valores, la convivencia armoniosa, familiar y comunitaria. Con este plan también se les continuará brindando atención a los jóvenes en riesgo. El compromiso del Ministerio de la Juventud y de la juventud nicaragüense es seguir trabajando por mayor porvenir, por seguir consolidando la paz, la reconciliación y sobre todo también ese talento innovador, emprendedor, entusiasta y soñador que tiene la juventud nicaragüense, ese dominio y aprovechamiento del uso de las tecnologías, de las herramientas digitales y de la comunicación para también hacer mercado. La cultura de igualdad comunitaria será promovida desde cada movimiento juvenil para seguir aportando al desarrollo y transformación social del país mediante el modelo de presencia directa, paz y trabajo para todos. Cristian Carrión, Multinoticias.